Importante también que la ciudadanía también siga las páginas oficiales de tantos ministerios que muchas veces dependen de ellos, como es el caso de los padres de familia, no saben si mandar a uno de sus hijos a clases, inclusive en muchas universidades del país. Bien, vamos a cambiar de tema, conversamos ahora vía telemática con Gisela Garzón, quien es asambleísta por la Revolución Ciudadana, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está Gisela? Buenos días, bienvenida. Hola, gracias por el espacio, buenos días, aún a tiempo de desearles un buen año, aunque con las cosas que han pasado en estos días a veces se nos complica pensar que será así, pero me parece que al menos en lo personal, en el tema familiar, en el núcleo más cercano, que haya salud, que haya estabilidad, que haya algo de tranquilidad, siempre va a ser importante, así es que un saludo a la audiencia y por supuesto a usted también. Gracias, de igual forma para usted. Y también, pues nosotros como ciudadanos, también pedir a ustedes como asambleístas de que realmente haya ese apoyo continuo con la presidencia, con el Ejecutivo, porque si ustedes también no ponen de su parte, incluso en estos tiempos de crisis, es importante todos trabajar y construir un país, un país de paz como el que yo crecí en los años 70, 80, y quizás usted también, Gisela, y lo vengo pues esto a colación porque el presidente Novoa envió a la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de ley económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno. ¿Cuál es su postura y también el bloque que usted representa, Gisela? Sí, en efecto, tal como lo dijimos, no solo el día de la instalación de la Asamblea, sino lo dijo Luisa González el 15 de octubre, respaldaremos todas las decisiones que estén en el marco no solo de favorecer a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, sino fundamentalmente en el contexto de crisis que estamos viviendo, que es una crisis multidimensional. Si bien la seguridad transversaliza la crisis, no es menos grave la crisis en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema de justicia incluso, es decir, es una crisis multidimensional de diferente nivel, producto de éxito, vemos en contexto del abandono estatal, en fin, y en ese sentido no solo que lo haremos así, sino plantearemos alternativas que puedan y permitan viabilizar estas soluciones. Y así lo hemos hecho, respaldando las dos últimas leyes económicas urgentes. Entonces, logramos incluir en la primera ley económica urgente que el beneficio de la remisión tributaria no lo gocen aquellos cercanos al presidente, vicepresidenta, ministros y ministros de Estado, legisladores, en fin, para que no haya un conflicto de intereses y entonces la recolección de recursos que era el fin de ese proyecto de ley se consolide como tal. Y en la ley de emergencia energética hemos logrado también incluir como aportes de la Revolución Ciudadana que aquellos proyectos que ya existen actualmente en el sistema energético hidrodependiente que tenemos en nuestro país no sean privatizados en tiendas de Coca-Cola Sinclair y otros tantos y que aquellos que están por culminar, como el Toachi Pilatón, como el Mazar, por ejemplo, sean declarados de prioridad nacional para que puedan concluir sus etapas. Toachi Pilatón está al 90% más o menos, es decir, falta el tramo final nada más por concluir. Y en ese sentido que se garantice no solo que la ciudadanía tenga energía, sino además que el Estado se haga responsable de esos proyectos, porque no solo son mega obras, sino además son la posibilidad de, mejorándolos, recuperar la capacidad de generación de nuestro país y en algún momento volver a pensar en vender energía a países vecinos. Y así hemos planteado estas alternativas. Y con esto cierro para no dejar suelta su pregunta. Y en este proyecto último que ha presentado el presidente, hemos dicho desde el principio, tanto mi bancada como otras, que no vemos como una alternativa real el alza del IVA cuando hay una economía no solo que sigue paralizada o que sea paralizado por lo que está pasando en el país, sino que además requiere mejores condiciones. Y hemos planteado alternativas. No es que nos oponemos por oponernos. Hemos planteado, por ejemplo, nuevamente el incremento al impuesto a salida de divisas, nuevamente un impuesto único a los capitales por sobre el millón y tanto de dólares, un impuesto a las ganancias extraordinarias o a las utilidades adicionales de la banca. Es decir, no le carguemos el peso de la crisis al agricultor, al productor, incrementándole el IVA, sino más bien pensemos en aquellos que nunca han perdido y hacia allá irá nuestra propuesta en la asamblea. Gisela, usted bien anota de que han hecho sus propuestas. ¿Las propuestas ya se las hicieron al presidente de la República o al Ejecutivo directamente? Claro, que ya son ley. En el caso de las dos leyes económicas urgentes se acogieron en el proyecto y ya las aprobamos. En el caso de esta última económica urgente ha sido apenas calificado por el CAL. No estuvimos de acuerdo en que si respete la ley, que se envía una comisión, que por ley no debería tratar tributos, pero en todo caso haremos los aportes en esa comisión como corresponda y esperamos que se acoja, pero no estamos de acuerdo en que se incremente el IVA como se plantea. Pero el gobierno se dejó muy en claro, Gisela, de que el incremento de la tarifa del IVA no se plantea como una medida temporal. Sin embargo, esta medida no incluye servicios básicos, medicamentos, salud. Usted mencionó el tema agrícola. No incluye para los víveres de la canasta básica familiar y también los impuestos no se están poniendo a la clase media. ¿Por qué no apoyar entonces esta medida cuando más bien vamos a apoyar a la seguridad en el país a través de este proyecto de ley económica urgente para la seguridad interna? Claro, el IVA no marca en la canasta básica, pero sí marca en los productos agrícolas. Y la producción que en este momento está golpeada, el día de ayer, ayer, ayer que estuve en mi cantón, en Mejía, por ejemplo, hablaba con un representante del centro agrícola del cantón. Y no solo que están golpeados porque al ser un centro agrícola acompañan a los productores de leche, sino que la ley que exige el precio mínimo de la leche aún no tiene reglamento. Y el gobierno le sigue dando largas. Es una de las cosas que hemos exigido. Si es que ellos no logran normar el precio de la leche, mal podrían seguir sosteniendo su economía vendiendo leche a un precio que no corresponde. Tampoco se ha dicho nada sobre el control del contrabando de la leche, el suero y la leche en polvo. Entonces, estos productores que ya se ven afectados, no solo desde la pandemia porque han vendido menos, sino además con lo que acabo de hacer mención, si ven grabado en sus productos, en los que los acompañan en su trabajo diario, al IVA van a atender a un problema económico más fuerte del que ya tienen ahora. Si hay alternativas para fondear la atención a la crisis, no decimos que no, pero tienen que calgarlo los que más tienen y los que no han perdido nunca. Así como en la pandemia hubo gente que no solo perdió la vida, sino perdió el empleo, perdió recursos, cerraron negocios, hubo otros que no perdieron nunca. Las farmacéuticas no perdieron nunca, los grandes cadenas de supermercados no perdieron nunca, los bancos no perdieron nunca, porque a nosotros nos renegociaron las deudas y nos cargaron intereses por renegociarnos las deudas y además del interés por mora, tuvimos que pagar el interés de la renegociación y el capital del que estábamos endeudados. Esos sectores que no perdieron, sí pueden sumar el hombre. Pero siempre le acabamos pidiendo a la gente que más allá de que la canasta básica no marque IVA, son estos otros productores, emprendedores, que sí cargan responsabilidades tributarias y que además pagan su impuesto predial y que además pagan su impuesto a la renta. Es decir, hay un criterio allí que quienes más tengan, echen una mano. Porque si entonces no es, digamos, una alternativa únicamente para no cargarle la crisis a la gente, entonces que ellos que nunca llevan el peso de esa crisis, lo hagan ahora. Y no estamos diciendo que es una disputa un poco ahí, digamos, sin razonamiento. No. Pero sí hay una alternativa cuando se puede pensar, por ejemplo, que mientras la ciudadanía perdía recursos, perdía empleo, perdía condiciones, la banca no perdió nunca. Y lo dicen las cifras. La banca tuvo ganancias extraordinarias incluso el año de la pandemia. Mientras nosotros estábamos buscando cuidar la vida, había un sector de la economía nacional que no perdió nunca. Ellos sí pueden cargar este peso de la crisis y aportar al Estado y aportar al gobierno. Así como aquellos otros grupos empresariales que lamentablemente no han pagado sus impuestos. La ciudadanía, usted y yo, quienes nos escuchan, quienes conocemos, estamos siempre conscientes que al arranque de año tenemos que pagar el impuesto predial, tenemos que ir al municipio a ver cuánto estamos debiendo, ¿no es cierto? Que en un determinado periodo del año tenemos que pagar nuestro impuesto a la renta. En el caso de quienes tienen vehículos que tienen que pagar la matrícula, que tienen que pagar el impuesto al rodaje, es decir, nosotros, el común, la clase media, si se quiere, siempre estamos al día con nuestras obligaciones y nos ajustamos para no retrasarnos. ¿Por qué quienes siempre tienen recursos, quienes nunca ven mermada su economía, no pueden en este momento echar una mano? Me parece que sí es una alternativa que va mucho más allá y que en serio vuelve a este momento del país solidario, no solo entre los que siempre estamos dándonos una mano, porque somos nosotros también quienes, ahora la gente, quienes ve a los militares, le dan una colita, le dan una agüita, sino también este otro sector que no ha perdido. Gracias por habernos acompañado. Lo que sí es cierto, Gisela, es de que sea necesario adoptar medidas fiscales que sean proactivas para en lo posible tratar de aplacar la ola delincuencial que vive actualmente en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Absolutamente de acuerdo. Y más bien me parece que en estas diferencias que podemos llegar a tener, si las tratamos con altura y respeto, como el momento exige, vamos a poder llegar a consensos y acuerdos claros. Gracias, Gisela, por habernos acompañado en esta mañana. A ustedes por la invitación. Un gusto. Gracias, Gisela. Gracias, Gisela.